Buenos días, bienvenidos al sorteo número 4137 de Dorado Mañana para hoy viernes 4 de febrero. Nos acompañan los delegados de Grupo Empresarial INE-SA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar. Paga todo, encuentre todos nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com. Mucha atención, tenemos el número ganador, es el 4, 2, 3, 6, 42, 36. Delegada, por favor me confirme si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue su chance legal en Paga Todo, Paga Todo, Paga Todo.